Vamos a comenzar el noticiero del día de hoy con una información de último momento que sacude y remueve un montón de emociones por un montón de cosas que vamos a ir repasando poco a poco. Hace instantes nada más se conoció la sentencia a Ariel González, acusado del femicidio de Camila Taroco, una joven que fue asesinada durante la pandemia. Fue el décimo tercer femicidio que se registró durante los meses de cuarentena obligatoria. Como les decíamos, este hombre, que era la ex pareja de Camila, fue acusado por el femicidio y fue condenado a cadena perpetua. Durante la mañana de hoy se dio la última instancia del juicio que llevó a González justamente al banquillo de los acusados y finalmente se lo encontró culpable y se lo condenó a cadena perpetua. Para ubicar en tiempo y espacio, este hombre, Ariel Alberto González, 33 años, tenía en el momento del homicidio, del femicidio de Camila, perdón. Es el padre de los hijos de Camila, tenían dos hijos en común, y la asesinó durante la madrugada de abril del año 2020. Él se había ofrecido a llevarla al cajero automático para que ella pudiera cobrar la asignación universal. Él estaba con prisión domiciliaria y por eso digo que remueve un montón de emociones, porque este hombre había sido denunciado por otra mujer por violencia de género y estaba con prisión domiciliaria. Violó la prisión domiciliaria, cenó con Camila en una noche de abril, el 4 de abril si no me equivoco, se ofreció a llevarla al cajero automático para poder cobrar la asignación y finalmente ella nunca llegó al cajero. La encontraron después de 10 días de búsqueda semi enterrada en un campo cercano al sindicato del seguro, es un descampado en Monsegur y San Cayetano, cerca de dos cuadras aproximadamente de la casa de Ariel González, en la localidad de La Reja, aquí en Moreno. Él violó la prisión domiciliaria y es algo que insistimos siempre en lo mismo, la necesidad de que haya perspectiva de género en los juicios y en las denuncias, no por violencias, porque insistimos, este hombre había sido denunciado, estaba con prisión domiciliaria, la violó y terminó asesinando a Camila Taroco, una joven de 26 años aquí en Moreno. Finalmente, insistimos, fue condenado a cadena perpetua, pero algo que insisto que quiero reflexionar al respecto, la importancia de que los jueces tengan en cuenta las consecuencias de sus actos, y que el sistema judicial pueda garantizar la seguridad a las personas, que no solo denuncian, sino también que pueden ser víctimas de este tipo de violencias. Insistimos en que si sos víctima de violencia, podés acudir a la Secretaría de Género, podés comunicarte las 24 horas al 144 y poder transitar el periodo para poder denunciar y alejarte del agresor. En este caso, la justicia accionó mal en su momento, terminó librando al azar a este asesino, que finalmente fue condenado, digo, posteriormente, casi cuatro años después del asesinato, pudo ser juzgado y fue condenado finalmente a cadena perpetua, pero a Camila no la devuelve nadie, digamos, hay dos niños que quedaron sin madre y una familia completamente destrozada porque este asesino quedó librado por orden de un juez. Entonces, nos parece súper importante, digamos, que si bien hoy esta persona va a estar presa, que sus actos son irremediables y que, bueno, un poco de paz en el medio de este proceso, que también insistimos, fue durante la pandemia, durante el año 2020, durante la cuarentena obligatoria, lo cual genera todavía más controversia, porque sabemos que la cuarentena llevó, digamos, y puso de manifiesto un montón de situaciones de violencia de género de mujeres que eran agredidas o violentadas y que se encontraron de repente sin posibilidades de salir de la casa o sin posibilidades de escapar de su agresor. Entonces, en este caso, en ese contexto, se dio el femicidio de Camila Taroco y que hoy, digamos, tiene una sentencia final que es la condena perpetua para Ariel González.